La gran inspiración para mí fue el Gato Duma, que fue uno de los primeros que puso un restaurante en Recoleta, con una cocina totalmente innovadora. Yo dije, yo quiero hacer esto en Rosario, y ahí empezó mi carrera, digamos, entre comillas, en el 90, esa línea marcelomenia nueva, diferente a todo lo demás, a todo lo que había, ¿no? Les cuento que yo soy marcelomenia y estoy cocinero, aunque algunos digan chef, les quiero explicar lo que significa ser chef y que es ser cocinero. Cocinero, todo el mundo que cocina se convierte en un cocinero, por supuesto con un título se estudió, y si no estudió, se convierte en un cocinero empírico. Y luego cuando empiezas a dirigir restaurantes o entidades o empresas donde hay otros cocineros, esa persona se transforma en chef. No es que se reciben de chef, es una cosa que habría que aclarar en todas partes, porque todos los chicos que se reciben de la escuela de cocineros, con 22 pongamos así, quieren ser chef y dirigir cocineros. Ellos recién se reciben de cocineros, deberían tener una experiencia, luego con los años transformarse en chef. Esta es la aclaración que vale la pena hacerla, porque los chiquitos salen de la escuela con muy poca experiencia y ya quieren dirigir una cocina y es imposible. Es un consejo que les doy para que tengan en cuenta en realidad. Yo empecé hace muchos años, como 30, de casualidad, porque yo soy radiólogo, y estaba trabajando y a mi hermano le dan una concesión de una empresa, y dijo que solo no podía, si yo le ayudaba, dije que sí que le ayudaba. Y después me empezó a gustar mucho, 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 me metí mucho en el tema y empecé a aprender. Y dejé la otra profesión por esta, hice un cambio. Y bueno, parece que me fue mal porque ahí persistí 30 años. Y en realidad lo que hice fue, porque no tenía mucha experiencia en ese momento, fue ir a estudiar. En esa época acá no estaban las escuelas de cocina como están ahora, así que tenía que optar por irme a Mar del Plata, que en el hotel provincial tiene una escuela de gastronomía, o partir para el extranjero. Yo dije, antes de irme a Mar del Plata, me hago un sacrificio y me voy a Europa. Y me fui a Europa y me instalé en Niza, y estudié en el Negresco, en la escuela de hotelería del Hotel Negresco de Niza. Y después me fui a París a trabajar un año. Y después me volví rápidamente porque extrañaba muy mucho. La verdad que no lo pasé muy bien porque no tenía un centavo y comía en la escuela de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y apenas entraba nos daba un desayuno que yo multiplicaba porque le robaba media luna a los demás. Una manera de decir. Y después me comía los troncos, la zanahoria, todo antes de salir de la escuela porque sabía que hasta el otro día no comía. Bueno, fue una experiencia interesante, austera, pero muy interesante. Y después, bueno, ya cuando conseguí un trabajo en París, en la casa de un amigo, me quedaba. Y ya pensé que no quería estar más. Fue un año, me volví. Y empecé a trabajar con mi hermano que tenía la concesión del restaurante Mercurio de la Bolsa de Comercio. Y ahí me quedé con él 10 años más. Hasta que abrí mi propio negocio en calle Córdoba y Dorrego, frente a la Plaza San Martín. Ese fue el primero de mis restaurantes. Y ahí empecé a adquirir un poco de experiencia, contacto con la gente, el público, el empresario, los clientes que se fueron formando. Y bueno, así sigue la vida. Después de ese restaurante puse otro más, en el patio de la madera, se llamó Fratelli Express. Hice un córdic tres meses maravilloso a orillas del río Paraná. Y en esa época era todo muy como estándar. Yo salía a comer y tenía lomo a la crema, pollo Maryland, la suprema Maryland. Y paella, bueno, ese tipo de cosas. Entonces yo miraba, apuntaba a Buenos Aires, viajaba a Buenos Aires periódicamente para ver qué hacían los restaurantes. En Buenos Aires vi que había una tendencia nueva y dije, bueno, yo quiero tener esta tendencia nueva.